Y ahí le va un saludo al compa Capaz, de parte de su compa Boti, y andamos como un hueso viejo Nayarita, en esencia, soy mafioso por herencia El pilar fuerte mi padre, hombre de mucha experiencia No presumo lo que gano, soy amigo y doy la mano Seguido me doy mis gustos, pues me arriesgué, no es en vano Desde morro, fui carajo, el recuerdo es de este erazo La escuela no fue lo mío, quería billete y relajo Pasó desapercibido, avanzó sin hacer ruido El menú, el perrín y el güero, sé que siempre están conmigo Soy el Boti, pa' que sepan, soy derecho y me respetan Virgencita y San Juditas, les pido que me protejan Si me ven calar la banda, es que agarre la parranda Vayan recargando pilas, soy de carrera larga Ahí le va pa' la gente de Denver, compa Kikis, compa Blondis Y arriba el testerazo Nayarit, compa Botín El dinero se va y viene, si eres hombre te mantienes Siempre firme en decisiones, no solo cuando conviene Cuando me caí hasta el suelo, conté amigos con los dedos Ahora que cambió mi suerte, pa' los demás mi desprecio No le debo nada a nadie, solo la vida a mis padres Por mi crianza y sus desvelos, Dios me la bendiga madre Nayarit mi tierra cora, si un día la muerte me atora Sabrá bien mi despedida, si retumba la abandona